... ...para poder compartir junto a su equipo este partido que disputarán los zorros esta tarde aquí en el... Patricia, desde la Universidad Católica del Norte hasta Televisión Nacional, un sueño quizás de muchas de nosotras que somos periodistas. Cuéntanos, ¿qué anécdota es quizás la que más podría destacar o de la que más te acuerdas por tu paso a la Universidad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, una nueva edición de 24 horas de Antofagasta al día. Y comenzamos contándoles una insólita situación registrada este mediodía en Antofagasta. Fíjese que un vehículo estaba literalmente estacionado dentro de la piscina del Paseo del Mar aquí en la capital regional. Los invito a que pasemos a revisar la siguiente nota preparada por Ivana Echavarría. Literalmente de la universidad al canal, porque yo hice la práctica acá en Televisión Nacional de Chile y no me fui nunca más. Llevo 17 años trabajando acá en el canal. Pero en realidad, para ser bien honesta, yo era como bien nerd de la universidad. O sea, no era de carrete, no compartía mucho. Pero mis grandes anécdotas comenzaron, en el fondo, cuando yo empecé a hacer la práctica aquí. O sea, toda la experiencia, todas las cosas lindas y las cosas malas que ocurrieron, fueron gracias a que estaba en Televisión Nacional y a todo lo que aprendí en la universidad. Entrevistar, por ejemplo, al presidente, estar en los grandes eventos políticos, los eventos artísticos, hacer notas sociales. Yo creo que son las grandes experiencias que yo puedo rescatar. Y obviamente que gracias a estar en la universidad, yo pude entrar acá a TVN. 17 años. Harto tiempo. Con respecto a lo que aprendiste en la universidad, ¿qué valores te dejó la UCN? Los valores que me generó la universidad, yo creo que un poco reforzaron los valores que yo ya traía desde mi casa. Yo no comparto con que la universidad, en el fondo, te va a formar como una persona. Sí te entregan las herramientas. Pero está en ti, en el fondo, tomar esas herramientas y cómo las vas a desarrollar en el futuro. Sí, yo aprendí mucho en la universidad el trabajo en equipo, el compañerismo, mucho, mucho. Y sobre todo rescato a un par de profesores que fueron tan buena onda en el fondo para traspasarte todo su conocimiento sin esperar nada a cambio, sin tener el temor en el fondo que quizás tú en algún momento lo pudieras superar. Yo creo que rescato mucho sobre todo a la profesora Lenny Mendy, que fue una de las personas que más me apoyó. Y es que hasta el día de hoy yo sé que ya sigue la carrera, no solo mía, sino que de la gran parte de los estudiantes de la UCN. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Y para finalizar, te pediría un mensaje para las futuras generaciones de la universidad. Futuros colegas, este es un trabajo que requiere mucho corazón. Probablemente ustedes saben que quizás no van a ganar tanto dinero, pero sí un trabajo que requiere vocación. Estar en la tele, estar en la radio o estar en una empresa, que entiendo también es uno de los objetivos que tienen ustedes, requiere por sobre todas las cosas valores. Eso es algo que quizás no se inculca en una casa de estudio, se trae de la casa, pero sin duda también se desarrolla. Yo los felicito a quienes opten por esta carrera y espero que algún día se conviertan en colegas y que pueda estar también en Televisión Nacional de Chile, en este set, quizás siendo editor, da lo mismo. Así que bienvenidos, porque ser periodista es una carrera maravillosa. ¡Gracias!